Ok Están poniendo las naranjas abajo ¡Guayabas! Naranjas, le está bien Dale un gusano ¿Cómo están las cosas, por favor? Del terreno, ¿no vas a ayudar? No, no Vamos a pensar que yo le voy a ayudar a él ¿No vos vivís aquí, pues? Claro que vivo, pero no por el caso Mira que el delante de Roma dijo que no iba a dar nada Ah, no tiene vergüenza Yo te voy a dar un consejo Si no vas a dar nada, pues afuera te dejé Pues sí Y no él también, que la quiere, que no sé qué Sí, pero yo me puse a pensar ya Ya a pagar, ¿no? ¿Qué se puso a pensar? Porque si yo voy a ayudar Y al día que él tal vez va a regresar, ¿ves? Una sola patada me saca y acabo que él me va a devolver el piso Si yo le voy a ayudar Bueno, vos no le pongas importancia a tu dinero Pones importancia a tu mujer Tienes una hija buena Pero en eso vos vas a volver con ella, ¿qué? No, pero no es para el caso Pero algún día uno nunca sabe Yo te voy a hacer una cosa Y ahí mira vos si la tomas o no Vos sos bien sinvergüenza Sí ¿Por qué? Sinvergüenzote ¿Cuántos años tienes de vivir aquí? 12, mucho más 12? Dos años Ahora, ¿hace cuentas cuánto hubieses pagado si estuvieras pagando acá? ¿A dos años? Sí, dos Dos años Viviendo aquí dos años Sí, dos años Como tres lleva Como tres o cuatro decías Sólo no sé si hicieron Gerson está aumentando Ponele que fueran cuatro años Ahora hacer por 12 meses una cantidad ¿Cuánto te va a dar? 10 ¿Vos seas agradecido también con Gerson? No, mira que me terminó trabando Ahorita dice que yo no le di Hasta me queda debiéndolo todavía Me iba a comer los patojos Y dice que él le daba a comer Yo cuando podía les ayudaba Ah, o sea que él estuvo manteniendo a sus hijos Pues sí Por eso yo le dije a Ahorita dice que él Hasta yo le termino debiendo Es para la carne ¿Usted qué opina de eso también? Del leme Lo va a acuchuchar también usted Lo está sacando de cara más que todo Porque de un principio Él dijo que se iba a hacer cargo de los niños Está yo como agarrado a doña Vicenta Huarca Mira si no te quiere componer Si vas a querer la gallina Quieres comer los pollos Vale eso dice Vaya tú porque estás alegando Vos te estás alegando Quieres que yo te ayude a pagar el terreno Si vos tienes amor con ella Entre los dos salen las cuentas Miren yo que soy solo Yo mismo tengo que pagar mi cuenta Sí pero claro tengo amor Porque como te vuelvo a repetir El terreno es tuyo Porque de ella se le va a ir Más de 7 mil que sales Como te vuelvo a repetir Tal vez en cualquier rato Vos vas a venir Mira vos saliste de aquí Andáte Pero también como si de verdad Me quieres como vos decís No tienes que andar en estos problemas También va Porque vos tienes que aportar A tu parte también Y es cierto Ahí pues yo no estoy así pues Congerso porque Usted tiene que ir Digo usted claramente Si no ayuda Es que esa es la palabra Aquí Pero yo no estoy aportando nada Un poco aquí nada No pues Tener tu hijo con ella Tenerse la moda de ella Dormir con ella Y eso algún día Se me va a enfermar mi nena Que como te dije hace rato No no Mira pues si vos haces bien Vos si vos haces bien No mires a quien Pero si vos pedís enfermedad Te va a venir Pero si le pedís a Dios Que no sana mi hija y mi mujer Y en eso no No tiene nada que decir Que mi hija se me enferma Pero igual Igual yo no te voy a estar ayudando También Le vas a dejar la deuda A tu mujer sola Entonces No puedes estar vos también pues Y su hija ni más Que le pagué la luz Dice porque ya ha llevado un mes Que no ha pagado Ah si Tres meses ya no va a cortar Ah tres Tres ya la va a cortar Yo vengo a cargar mi celular aquí No han pagado la luz No dicen Ay tengamos Pero Gerto ni la usa Pero Vicente no le dice Nada El gasto de ustedes Ustedes tienen que pagar su luz Yo no Porque yo ni siquiera un celular Vine a cargar aquí Porque a él le estas sirviendo Nada más que el postre esta a tu nombre Ah Esta al deber Pero el gasto de que vos hiciste la luz Esta a tu Uy No tengo que ver Si te lo cortas Bueno no seas mentiroso también Porque Ese día cuando Cuando Quitaron la luz Y es cierto Porque la cortaron Pero después la pagamos Y lo volvieron a poner otra vez Y ahorita pues si Ahí esta la luz Pero ya la van a quitar Si Gerto lo va a pagar ahorita ¿Cuánto se debe después? Porque Gerto lo va a pagar Que hay que pagar A vos te tengo que pagar Un ciento Entonces Gerto esta aqui conmigo Si Aquí si mira Esto es una cosa Si este hombre te saca un día Va a estar en su derecho Con toda la razón Lo que pasa es que Todo a cargo mío Lo quiere dejar todo Porque usted si lo quita Pero no es así también Usted no le exige Usted si lo quiere Si lo va a tener Y no le va a quitar eso de encima Eso es cierto Porque media vez ella no se pare El otro va a hacer la opción Aguevaste a la Vicenta A uno No vas a aguevar a él Vas a volarle riata A él que no te quiere pagar la luz No porque él no la esta usando Mira pues si yo la consume Eso no la voy a estar Exigiendo yo Porque el derecho Vos lo tenés Mira pues si yo la consumí Yo tengo mis huevos de por medio Que eso no vive conmigo Pero si vos la consumiste Vos mismo te la tienes que pagar Y vos es bebida es esa No es bebida La usó pues La esta usando Es una electricidad Que es una energía Que vos haces La ocupación Tengo Entonces miras tele Es una energía Es que aquí mira pues Energía que se genera de los watts El punto El punto El punto acá es de que Todo lo que es Por ejemplo Servicios públicos Obviamente se gasta No quiere decir Que la energía ahí está Y ahí misma está No Es como el agua Vos llenas un bote de agua Y te lo gastas Que estas consumiendo Exacto Ajá Es como ahorita Aquí solo la luz Y el agua que se paga Y el alquiler no Pero usted le aguanta todo eso Así veras Si tu mamá Que lo paga ejército Que piensa él Que lo voy a seguir aguantando Solo ahorita me cae mal Y ahora vos que he vivido de bañales con él ¿Por qué te caigo mal? Porque no te pago la luz Andas cobrando luz Imagínate Y vos mi hermano es No está tu nombre ¿En cuánto alquilan una casa aquí así? Ah como en 400 De 4 a 5 De 4 a 5 Que fueran 500 de hectáreas por 48 meses ¿Meses? ¿Hace cuentas cuánto es? Villetal Villetal ¿Cuánto es? Te dio un poco de descaro Y ayudarle a pagar a aquel Hace las cuentas yo te las sumo Ahí vas a ver Pero para que no vendió Ya le dije pues Hasta que él me sale debiendo todavía Pero no vayas a eso Si ahorita empiezan a caer Va por eso Yo no lo voy a pagar ahorita La luz que lo pague Ya que él me debe ahorita Pero para que Gerson Vienes decidido a sacarte Pues si pues él me debe ahorita ¿Qué vas a hacer si te sacas Gerson? Yo no me voy a bajar Además que yo no me voy también Pero ya no es problema de Gerson El problema es Que él fuera otro Yo le digo Gerson Mira te voy a echar la mano A vos y a ella Pero te voy a quedar yo aquí ¿Oíste? Pues si Pero no te preocupes Pero yo solo quiero estar aquí Pues tranquilo Es que él piensa De que yo pues Últimamente con Gerson me voy a quedar Por eso él dice así Que él no quiere ayudar Porque yo me voy a quedar Con él otra vez Y mira este día Pues hasta llorando Te pusiste allá No es así Lo que pasa es que él No analiza las cosas Lo que estaba diciendo La amiga de ella también Que usted es pura lata con él Que porque no lo consiente Así dijo Ya viste Le tienes que consentir Que no le da mucho amor Pero Tal vez ella te acostumbrada ¿Sabes lo que le dije? Mira después Le dije Debería de ir a ver Cómo es él Ahí si no sé Cómo es él Debería viva con él Y mira cómo es No Vos comprame una ni perezosa también Si pues porque con ella Saber cómo es Me parece que como digo yo Que uno no está viviendo Con el hombre No sabe qué comportamiento tiene Pues ese sí Allá cuando uno está con el hombre Uno se da cuenta Si pero ya oíste Que la amiga Quiere que me papaches ¿Qué es? Si quieres te apacho yo Aprovechen la licha Pues sí Pero eso era antes Que yo Que yo era buena gente con vos Pero ya vos Ya te pasaste de la medida Y ahorita que estoy haciendo nada Acabo que estoy haciendo algo Te pasaste de la medida Ya Pero te estoy pegando Yo no te estoy haciendo nada Yo solo simplemente Ya sería el colmo Que le pegaras Y encima te está manteniendo Señores Le traemos la licha Todavía está diciendo Que te estoy pegando Le traemos la calidad de licha Igual no me voy a dejar A usted le está pasando ¿Cómo te pasó a doña Vicente? ¿Cómo te pasó a tu gordita? Pues sí Así quiero estar yo Como los tatitos Yo quiero que me engorde Ajá Entonces va a buscar ¿Quién te va a mantener? ¿Quién te va a engordar? Yo no estoy manteniendo Yo quiero que Me crezca más la panza Si como Gerson Así salió Como Gerson ¿Quiere estar usted? Que ya ves Pero ahora yo estoy normalito Vaya viste Te mantuvieron bien Así quiero yo también ¿Qué va a hacer usted al final? Incluso quiero que Gerson Me pague lo que me debe También Yo te voy a pagar Yo no te voy a pagar Yo no te voy a pagar ¿Vos? No te debes No No te estoy cobrando Alquiler No te estoy cobrando ¿De qué le debes? Nada ¿De qué te debes? De la mantención De los niños Es de él Si vos quisiste la gallina Tienes que querer Pues sí Va entonces Porque esta bolita Ahí como que sacándolo en cara Va entonces Yo no tengo derecho También de deportarte Algo del terreno Bien Bien Además que tienes que pagar la luz Tienes que no se te vaya a olvidar Si Digamos que con ella Y yo tuvimos que agarrar cuentas Cabal así Mi tata uno Si vos la querés Va porque usted Pues por ahí Tal vez ya lo pensaron Pues tal vez algún día Vamos a regresar No es que me habías hablado con Gerson De volver con él Ni él conmigo Mira pues si yo voy a volver Por culpa tuya Porque vos Supongamos que no la quieres ayudar Vengo yo Entre los dos Sacamos las deudas Solo es de él La llave Ya se quedan ustedes arreglando Eso está mal De que ahorita le esté pidiendo El dinero De la manutención Y nos repasa Que como él puede Va pues si Como jefe quiere que le ayude Cada que él me ayudó Antes Pero usted si la quiso a ella Con sus niños Pues si va Igual jefe Tiene que pagar Lo que debe Ah bueno gracias Es lo que no lo pude hacer antes Lo hizo ahorita Pues va Le toca pagar solito Ahí no También ahí En fin con el Emel Están perdidos ustedes Porque no quiere hacer nada Ni pagar No lo ha hecho De hace rato Cuidar y Y aceptar Todo lo que el ejerzo Le da mucho menos a otros Pues es cierto Si no ha sido agradecido Quien se dice Deja Deja Ajá Mire Cheta Agarre unas pecas Agarre unas pecas Agarre unas pecas Yo le estoy regalándole Pégale la jeta Por culo Que le está recibiendo cosas Pues si vos está acá Y no le compras nada Y cuando le hice Mira uno No dos Pues si porque a él le regalaron A él La Dairi se lo regaló A él Y él me lo está regalando Ajá Y además que él ni lo compró Al chino le voy a hueviar Yo no le hueviar Te huevié chino No de la bolsa Te lo quitaste Pero es de la Dairi Va Va Es igual que él no lo compró Y regalando ¿Quiere usted? Va Para que cerre la trompa Que quiere bombas Tal vez le da ahí una Pues si Va a traer y le da también A él Que lo compre Él lo que Está aprovechándose Usted está también Que todo le deje Está aprovechando No hombre Hay que compartir Por eso él fue agarrar Y le dio aquí Somos un grupo unido Pero yo no quiero Ahorita le va a traer Hombre Ya le iba a desampar Su cacheta Si es fruta Uno puede comer Con todos quieren pelear Con todos quieren Yo no quiero ¿Por qué estás hablando? Yo no quiero Nada Déjalo Déjalo A la vacuna ¡Ay! Cuidado Cuidado Déjalo Déjalo No quiero que está recibiendo Nada de él ¿Sabes? Si vos no querés Pues si no querés Ella tiene ganas de comer Pues si No querés No querés Vos no querés Pero ella no quiere Me gusta que estás recibiendo cosas De él Vos me mandas a mi Pues vos no me mandas a mi Entonces como crees que no pienses nada Yo entonces Ella no es una chiquitia Porque la estés obligando Si ella quiere Pues a mi lado Y así quiere que yo te ayude con tu terreno No te voy a ayudar Nada Abrídate de la mierda Entonces Echame pues Además que yo no me voy de aquí Quiero estar de gratis aquí también Si es sincero Si es sincero No Ay Y hasta en la boca Está aquí hombre Se lo chupó Vos con qué derecho Deja eso ¿Por qué? San Panto Vergaso ¿Por qué? No me cuadra que le estaba diciendo Esta no es tu mujer también Deja hombre Yo le puedo regalar Es mi piso No tú Vas a regalarle al chino A ver quién le regalaste Pero no a ella Puedo ya saber que ella tiene marido No Mira la boca No así se lo estaba poniendo Ah Pues si si vos estás cayendo Si Hermes no lo hace así Vos no Vaya a comprar Puedes comprar Y mira Pero si vos no lo compraste ¿Para qué estás regalando? Yo te vine a regalar Primero tienes que tener No lo quiero Entonces le dije Ay gracias Es cierto Le ofreció también al Hermes Pues si no que no quería a Hermes Si al Hermes le ofreció Pero él no quiso Ya se lo está comiendo Ya se lo está comiendo Yo no estoy tirando nada vos Es pistón Cuesta Te digo una vez Que si quieres o no Pues zafate Porque yo si no te voy a jalar Porque yo no me voy a ir de aquí ¿Quién te dijo vos que yo me voy a ir de aquí? Te vas a ir Echame si quieres Saca mi ropa Anda ya está Te voy a ir otro día más Pero si no quieres Solo uno Gerson Yo sigo un día Porque hoy se cumple ¿Por qué no lo haces hoy? ¿No que todavía? Ah porque ahorita digamos que tengo que ir a hacer un mandado Pero al regresar Yo no me voy a ir de aquí ¿Cómo estás? Yo no me voy a ir de aquí ¿Mujer manda? Además que ella también no me va a echar de aquí ¿No le quieres ayudar en la deuda De que tuvimos nosotros con el hijo primero Va ahí ahorita sí? Va que no me vas a echar de aquí va Va que no A ver Gerson que se baje de aquí Porque él no tiene derecho a estar aquí ¿Por qué estás ahí? Y va de hablar cosas que no debes hablar Lo echaba Gerson Porque Todo lo pasado Todo lo está sacado Pero echaba Gerson de aquí pues No lo quiero ver de aquí ¿Cómo va a echar? Pagar Gerson no lo voy a echar yo Volte a dormirnos pues aquí Y no es el dueño pues No entiende Y él va a pagar Ajá Él puede ser el dueño Pero no tiene derecho De estar aquí también Vos no tienes derecho No quieres ayudar en nada No quieres pagar luz Y agua y agua Daita dice Ay te recordaba la luz Ya que mencionaste Tres meses Voy a pagarla Porque Todavía Mejor andar y dejarlo Tres meses cumple ahorita El mes que entra Todavía ¿Quieres que te pague la luz? Pues sí que te vaya pues Andate pues